Le ponemos la mantequilla, las cebollas, los ajos y el romero. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Como pueden ver, no he acomodado mi escritorio, pero lo que vamos a hacer ahorita es cocinar un par de ribeyes en el cast iron. Es decir, es unos filetes de ribeyes en un sartén de hierro forjado. Lo mío, lo mío es el asador, pero vamos a probar a ver cómo nos queda esta nueva modalidad. Vénganse. Esto es lo que vamos a necesitar hoy. Unos cortes de ribeyes, romero, ajo, cebollita, sal con pimienta, mantequilla. Y yo me encontré hierbas finas con ajo ahí en la tienda de Weber y pues de una vez me lo traje. Obviamente, un sartén de acero. Y aquí estamos preparando ya, pusimos hace ratito hervir unas papas para un puré de papa. Ahorita están fríos, obviamente, pues están a 65 grados Fahrenheit que equivalen a 18 grados centígrados. Lo vamos a dejar en Fahrenheit porque es como yo me sé la receta. En YouTube la vi en un tutorial americano y ellos usan mucho los grados Fahrenheit. Lo primero que le ponemos es sal, nada más de un lado. Y mientras eso pasa, ponemos a calentar nuestro sartén con un poco de aceite de oliva. Vamos a ponerle de esto de una vez. No sé si esto sea lo correcto, pero seguramente vamos a poder ver la temperatura del sartén así. Y sí, ya está a 140. A ver acá. 150. Yo creo que ya podemos poner la carne. Yo lo iba a poner en 150, pero me dijo, le dice, espérate, ponle más. Entonces, bueno, ahí está en 200. 201, 203. Yo creo que ya está lo suficientemente caliente como para recibir el primer filete. A ver, vamos a ver. Ok, ponemos el primero. Y lo vamos a dejar ahí hasta que alcance los 130 grados centígrados. No, grados Fahrenheit. Una vez que tenga 130 Fahrenheit, lo volteamos y le vamos a poner todo lo demás que tenemos aquí, que es la mantequilla, el romero, el ajo y ya después este que es el mío. Primero este que es de Lisette. Está apenas a 99 Fahrenheit. No, ya está 100, 101. Vamos a esperar que llegue a 130. Vamos a volverlo a medir. 136 ya. Este hay que voltearlo ya. Ya. Ahora que está volteado, le pone el segundo. Tenemos la mantequilla, las cebollas, los ajos y el romero. La mantequilla, las cebollas, los ajos y el romero. Tengo esto que no lo encontré, pero esto va aquí y ahora sí ya se ve mucho más profesional. Vamos viendo. ¡Uy, 180! ¡Ya se pasó! ¡Vámonos! Hay que sacarlo. Lo vamos a montar en esta tabla. Así queda y ahora lo que hay que hacer es esperarnos 5 minutos antes de cortarlo para que repose. Porque, en realidad, tendríamos que haberlo sacado a los 130 y está a 170. Entonces, bueno, es el primero que hago. No me tendría que quedar perfecto, pero aquí hay otro y en el refri hay otros dos. Hasta que quede perfecto. Vamos a ver a qué sabe. Al final, el comensal es el que dice si está bueno o malo, no el tutorial. Faltan 3 minutos 37 segundos para poderlo probar y ver la realidad de las cosas. Ya falta menos, 1 minuto 22. Vamos a quitar esto de aquí. Ahorita está a 145 Fahrenheit. Vamos a ver qué tal quedó. 2, 1. Ya se puede probar. Después de 5 minutos, sí, llegó a 136 Fahrenheit. Ahora vamos a cortarlo. Así se ve. Sí está bueno, pero lo mío, lo mío, lo mío es el asador. Pero sí está bueno. Sí está rico. Pero es diferente, o sea, es como de restaurancito y a mí me gusta más de asador. Pero vamos a hacer el otro. Está rico. Sí, la verdad, sí. Bueno, ya hicimos el corte delgado. Ahora vamos a poner este que es el corte grueso. A ver cómo nos va. Llegando a 130 lo volteamos. Ahorita está en 73. Ahí está, en 160. Ya lo voy a sacar y lo voy a poner en la tabla. Aquí está, el resultado pues es distinto. Se me acabó la pila de la cámara, se apagó. Ya saben, todo lo que me pasa a mí con GoPro. Pero bueno, en 4 minutos, 15 segundos, vamos a ver qué tan bueno quedó esto. Vamos a esperar. Listo, se llegó el momento de la verdad. A ver qué tal quedó. Vamos a hacer esto para acá. Jugoso, la verdad, sí. Me hubiera gustado un poquito más rojo, pero vamos a probarlo. Este fue el resultado final. La neta, sí está muy bueno. Sí quedó muy bueno. Me gusta más el proceso y todo el ritual del asador, pero esto la verdad no está nada malo. Me lo voy a comer. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.